Y veinticinco, y dos, cinco. ¡Corre! 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 La hemos pasado fabuloso, nos distraímos, vinimos a compartir y además a colaborar y ayudar en esta noble causa. Felicitaciones a todos los participantes y a todos los que han incentivado esta campaña. Me gané un abanico muy feliz, la verdad. No lo esperaba, pero estas son las sorpresas que nos da Dios. Le doy gracias a Dios también por la universidad, por lo que está haciendo por el asilo, por traernos aquí, porque los abuelos y todas nosotras, los trabajadores del asilo, la hemos pasado bien. ¡Viva! El ambiente y la integración que tiene uno con la familia, con los compañeros, y que otras personas y entidades se vinculen a ella, en pro del bienestar del adulto mayor, que representa tanto para nuestra sociedad. ¡Vos, seis, dos! ¡Viva! Ha sido un día muy ameno en el que, por ejemplo, los chiquitos han pasado divirtiéndose con los juegos infantiles. Es muy beneficioso que toda la comunidad de Magdalena se una en pro de una causa tan bonita que a la final nos va a beneficiar a todos los amarios de Magdalena en el futuro. Hemos ratificado que todo lo que la universidad hace es exitoso. Gracias al señor rector por su iniciativa, siempre pensando en la comunidad, en la sociedad. Siempre la Universidad de Magdalena dentro de su edad misional tiene que procurar tener buena relación con el entorno, con todas aquellas personas que esperan de la universidad que podamos transformar vidas.